El tipo de cartera que dicen que es más conveniente para el setwit o bifurcación es la llamada cartera en frío. Un tipo de este cartera en frío es la que es de papel. Mi nombre es Ecto, bienvenido a Mejorando tu Futuro. Yo hoy te vengo a presentar una cartera que es totalmente gratis en la cual puedes guardar tus bitcoins y tenerlos protegidos para el setwit. Antes de comenzar te quiero recordar que tenemos este grupo en Whatsapp donde tu puedes publicar lo que quieras. Pero la única condición es que esté en la red social llamada Steemit. En la cual nosotros, tu ganas dinero por cada voto que tengas. Y en este grupo estamos comprometidos todos los miembros en votar por las publicaciones para que tu y todos ganemos dinero. Así que continuemos. Bueno, en esta página se llama Bitcoin Paper Wallet. Aquí básicamente sacas tus bitcoins de internet. Es como funcionaría. Tendrías el control en un archivo impreso. También lo puedes hacer para Litecoin y Dogecoin. Lo primero que tenemos que hacer es entrar aquí donde dice Generar Keys en Print Paper Wallet. Y aquí como puedes ver está este contador. Lo que debes hacer es mover tu mouse. Hasta que el contador llegue a cero. Esto es para que se vaya generando un código aleatorio para tu cartera. Ya que obtuvimos el código, lo primero que nos pregunta es ¿Qué diseño queremos para nuestra cartera? Como puedes ver este es el estándar. Aquí podemos escoger blanco y negro. Para fiestas. En fin, existen varios diseños. Incluso tú puedes usar el que tú definas. Diseñarlo a tu gusto. Pero bueno. Vayamos con el estándar. Aquí seleccionas en qué idioma quieres que esté. Lo podemos en español. Y ahora nos vamos primero a calibrar. Aquí es básicamente para calibrar cómo se ve en la impresora. Cómo quedaría. Ya después de esto vamos a imprimir la parte frontal. Este sería nuestra cartera. Nuestro número. Vas a imprimir, importante, de forma horizontal. De forma horizontal es como debe de quedar. Porque si queda vertical, pues no va a alcanzarse a imprimir todo. Imprimimos. Ahora pasamos a imprimir la parte de atrás. Y aquí podemos ver lo que nos dice. Para depositar fondos adicionales a esta cartera de papel, envíe unos bitcoins a su dirección pública. Pues que la dirección pública viene siendo esta. Esta es tu dirección pública. Te dice. Para verificar su saldo, busque su dirección pública en un sitio web como blockchain.info. Nunca debe mostrar su clave privada. Hasta que esté preparado para importar el saldo de esta cartera a un cliente de bitcoin, un sitio de cambio o una cartera de internet. Cuando esté sacando sus fondos, debes sacar la totalidad de su saldo. Si no hace esto, es posible que pierda sus bitcoins. Y si tienes dudas, pues ingresas a esta página. Aquí puedes anotar... La cantidad. Aquí puedes anotar la cantidad que añades y en qué fecha. Para que tengas un control de todo lo que has depositado. Entonces quedaría esta parte. Exactamente detrás. De esta parte. Para que tú lo dobles aquí de este modo. Aquí. Y ya esto quedaría junto. Lo doblas aquí. Lo pegas con cinta. Aquí lo vuelves a doblar. Y cierras tu cartera. Te recomiendo que hagas una copia de seguridad. De tu cartera. De todo esto como está. Y también... Básicamente esto es el lado más importante. Ya una vez que tienes impresos ambos lados. Ah, también te quería comentar que en esta página te venden suplementos. Por ejemplo, si necesitas un tipo de papel. Si quieres una cinta en especial. Pues aquí está. Lo puedes encontrar en esta página. Ya lo que sigue. Es cortar. Recortas. Doblas. Y los sellas. Los sellas con la cinta. Aquí te están un ejemplo. De cualquier modo yo voy a dejar un video en la descripción. De este... De este video. Para que veas como hacerlo. Mira, ya que... Ya que doblamos. La parte final que sigue. Es agregar los fondos a la cartera. Mandar todos tus Bitcoin. A esta dirección de aquí. Se recomienda que uses preferentemente. Una cartera. La cual puedas usar el escáner de código QR. Para mandar tus Bitcoin. Yo la que he usado. Y sé que funciona perfectamente. Es la de Coin Payments. Tiene su aplicación en Android. Y en EOS. Y puedes escanear el código. Para que absorba este número. O más bien dicho. Copia este número. Y ya ahí. Tú mandas tus fondos. Ya para depositar los fondos. Aquí les voy a decir a grandes rasgos. Mas sin embargo en un futuro. Les voy a explicar detalladamente en un video. Cómo hacerlo. Cabe mencionar también. Que esta cartera. La tienes que ver como lo que es. Es como una. Como si estuvieras guardando. ¿Qué te gustan? 5 Bitcoin. 1 Bitcoin. La cantidad que quieras. Dime cómo lo guardarías en físico. Si tuvieras. No sé. 10 mil dólares. No sé lo que tengas. ¿En dónde los guardarías? Pues con ese nivel de seguridad. Guarda esa cartera. Y crea una copia. Porque si lo pierdes. Va a ser muy muy difícil recuperarlo. Tácticamente imposible. Ahora para que te des una idea. Para cómo retirar los fondos de tu cartera. Debes esperar retirar los fondos. El balance completo de la cartera. Por importarlo. O barriéndolo. A una cartera. Viva. Por ejemplo. Una cartera de Bitcoin con aplicación. Un servicio en línea. Como blockchain. Blockchain.info. O coinbase.com Así es. Ustedes necesitarían. Por lo pronto. Usar blockchain. O coinbase. Para retirar sus fondos. Y recuerden retirarlos completamente. También te da la opción. De usar esta encriptación. Para tener más seguridad. VIP 38. Que esto. Es aquí. Aquí le puedes poner. Esta encriptación. Si quieres una mayor seguridad. Es totalmente opcional. Pues bien amigos. Esto sería. Como crear una cartera. En frío. De papel. Totalmente gratis. Y igual. Si tú. Tienes la opción de. Si puedes. Si quieres. Puedes hacer una donación. Para que este. Servicio. Continúe gratuito. Y si te gustó. Pues. De momento. Esta es la mejor. Opción. Para el Segwit. Para que no. Pierdas tú. Ninguno de tus Bitcoin. Al momento de la bifurcación. En caso de que así suceda. Y eso sería todo por hoy. Y dime. ¿Qué estás haciendo hoy. Por mejorar tu futuro?